Carlos, ¿qué es lo que ha pensado la Cámara Nacional de Comercio con respecto a la reciente situación y problemática con la gasolina? Bueno, como lo comenté el día de ayer, lamentábamos que esta gasolina que están aquí expendiendo en Ciudad Juárez venga contaminada. Y ya como lo comentó Pemex, que van a cortar con la refinería de Texas para que no importen más ese tipo de gasolina aquí a nuestra frontera o a México. Creemos que es muy importante ahora ya considerar la inversión privada en México para la instalación de refinerías, como reitero, con inversión privada. Entonces es el momento adecuado de considerar esto en la reforma energética para que estas inversiones lleguen rápido a México y automáticamente al instalarse refinerías en México esto va a generar empleos y riquezas a nuestro país. Pero entonces se está aceptando tácitamente que la gasolina que se está importando viene contaminada de hoy. Bueno, ese es el comentario que dio Pemex. Ahí estamos esperando el estudio por medio de Profeco. Creo que ellos también están esperando este estudio para ya verificar. Pero a lo que comenta Pemex es de que viene de Texas así la gasolina. Entonces es muy importante automáticamente cortar, como dice, cortar ese chorro para que la inversión ya venga rápido aquí en las refinerías y que en México se produzca su propia gasolina. No es posible que estemos exportando la gasolina para las refinerías y nos llegue más caro. Al momento de poner refinerías aquí en México, pues bajarían los costos para todos los mexicanos. ¿Serían las presiones para lograr la aprobación de la reforma energética? Posiblemente, posiblemente es una presión. Es un motivo justificado por parte del gobierno, si así lo deciden, para automáticamente presionar a los otros partidos a que voten a favor de esta reforma energética y la privatización, simplemente la inversión privada de Pemex.